¡Suscríbete al canal! ¡Mátalo! ¿Podemos ayudarte en algo? No tengo nada para esto, ¿no? ¿Cómo salí de aquí? Aquí. Vale, eh... ¿Qué hay ahí arriba? Eh, ¿hay algo allí? Hay un arma ahí arriba. ¿Cómo llego a ella? Vale, ya lo averiguaremos, ¿no? No llego allí, ¿no? ¿Puedo engancharme ahí? Es muy complicado, ¿eh? Ah, da igual. ¡Vámonos! Venga, una runcita. A ver si podemos pasarnos, eh... El segundo nivel. ¿Son las mismas voces siempre? ¿En el mismo orden? La verdad que no lo sé. ¿Se me escucha? Tengo audio, estoy grabando. Vale. Perfecto. Feliz sábado a todos. Espero que tengáis un fin de semana maravilloso. Y nos vemos mañana en el directo de YouTube, ¿vale? Mañana, domingo, hay directo en YouTube. Quizá hago un ampliable mañana. Todo el puto día streameando, ¿sabes? No sé, ya lo veremos. Me apetece. No, me están reventando, tío. Aquí estaban... Creo que voy a reiniciar la run. ¿Puedo reiniciarlo? ¿Reiniciar? ¿Cómo lo hago? Aquí. Voy a reiniciar, voy a reiniciar la run mejor. ¿Vale? Me han pegado dos veces. No. No merece la pena, ¿vale? No merece la pena empezar tan mal. Gastar dos vidas, que la puedo utilizar para mejorar... No, no, no. ¡Tum! Ahí arriba está el combo, ¿lo veis? Creo que cuando matas, se detiene la barra. Ahí está. Eso estaba en la beta. El combo ese estaba en la beta. Y vas consiguiendo más vida con eso. O sea, más vida. Más barrita de la de abajo. Maravilloso. 1,2. Uno con cuatro. Bien. Es que cuanto más aumentes esa barra, más te baja... O sea, perdón. Más te aumenta la de la vida, ¿sabes? Y aquí podríamos dar... Damos tres. Voy a dar dos. ¿Qué somos osos? Común. ¿Cómo me puedes dar un objeto común con dos vidas, tío? Las balas permanecen en pantalla un poco más tiempo. ¿Cómo me puedes dar un objeto común a cambio de dos vidas, tío? Me gustaría mirar la wiki a este juego, ¿eh? Las balas permanecen... ¡Uh! Ahí está guapo eso. Lo que las balas se queden ahí, mola, tío. ¡Pum! ¿Qué me han dado? ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Llava de prisión! Ahora puedes bloquearse para el encarcelero. ¡Eh! Y daño. Let's go. ¿Qué me ofreces? Armadu, pendiente lunar común. Tus balas orbitan a tu alrededor. No. ¿Comprar? ¿Comprar? ¡Adiós! No. ¿Cuánto tenemos de combo? 1,6. ¿O 1,4? Subirlo debe ser 1,4. Joder, que subirlo es difícil, ¿eh? Vale. ¡Ojo! ¡Martillo! ¡Ah! La mejora, ¿no? La mejora gratuita en el herrero. Vale, la barra de combo creo que ha sido bastante buena compra, ¿eh? Cuidado con el gusano, ¿eh? Vale. Perfecto. ¿Podemos entrar aquí? Sí. Venga, vamos a abrirlo. ¿Qué es eso? ¿Es un arma? Horquilla estrella, raro. Disparos en cuatro direcciones. ¡Ojo! ¿Cuacho? Vale. Vamos a absorber esto. Mantengo el combo, ¿no? Sí. A pesar de que gaste eso, mantengo el combo. Perfecto. Gracias. El combo se pierde solo cuando te hacen daño, ¿eh? Cuidado los pinchos. Buah. Como los he visto, ¿eh? Dos de combo, tío. Ve, ahora me regenero... Ve, ve, ve. Ahora me genero un montón de vida. O sea, se me irá la barra bastante fácil. Te he visto. Dos de combo, tío. Mira, se me llena otra vez. ¡Qué bueno! Lo del combo es importantísimo, tío. Vale, boss. Lo del combo es súper importante. A ver si puedo matar al boss sin que me toque. ¿Será el mismo boss? ¿El reloj? El reloj, el... Negación, guardián de la ignorancia. Este era fácil, ¿no? Más o menos. Voy focus, ¿eh? Chicos. No me caigas encima, por favor, te lo pido. No me caigas encima, por favor, te lo pido. Qué buen dodge el ace al final, ¿eh? Está muy bajito el juego. Yo lo escucho muy bajito, ¿eh? Negación destruida. ¡Pum! Llaves, llaves, monedas. Me han dado un montón de cosas. Y mantengo el combo, tú. Igual debería darte un corazón, el boss. Yo creo que sería lo justo, ¿eh? Por lo tanto, está muy bajito, en verdad. Configuración. ¿Qué? Volumen. Creo que sí está bien. Dos puntitos más de volumen, que lo escucho yo. Si lo escucho yo muy bajito, vosotros lo tenéis que escuchar, pero bajísimo, tío. Vale, aquí está el herrero. Teníamos un martillo de mejora de la run anterior. Secreto descubierto. ¿Qué secreto? A ver si conservamos en la mejora esa gratuita. Mejora gratuita, una. Vale, es para la run. Es para la run. Que somos oso. Bueno, pues sí lo voy a dar. Nivel dos, del que somos oso. Ah, pero lo mejorará para siempre. ¿O solo para la run? Supongo que será para la run, ¿verdad? No lo sé. Uf, nivel dos, ¿eh? Chimeneas fúngicas. ¿Aquí qué fue lo que nos mató? ¿Fue el veneno? No me acuerdo qué nos mató aquí, tío. Tengo dos de combo, ¿eh? No quiero perderlo. Vale. Recuperas un corazón. Gracias. Y encima tengo un montón de barra todavía. Qué guapo hasta este juego. Me gustan mucho, ¿eh? Este y el Dandy Ace me flipan, tío. Cuidado con el veneno. Vale. Este y el Dandy Ace que trajimos ayer me encantan, tío. Me gustan muchísimo. ¿Qué es ese ruido? Vale. ¿Hay algo por ahí? No. Oye, puedo aumentar la barra de dos. ¿Puede ser hasta tres? Si le doy tres, ¿qué pasa? Común. No me puede dar común por tres. Reduce mucho el daño, pero lo aumenta en cada zona subsiguiente superada. Me lo va a llevar. Tío, es que no puedes darme una reliquia común si te doy tres corazones. Eso está mal. No le voy a dar más tres ni más dos nunca. Le voy a dar uno. Perdonadme, pero me parece que está mal eso, ¿eh? Vale, ¿esto qué es? Una llave. Y recupero la vida. Genial. Vamos muy bien, tío. Y al boss casi le matamos, ¿verdad? Ah, fue el boss el que me mató la última vez. No, me he envenenado. Uh, qué bien. Vale. Supuestamente va aumentando el daño, ¿no? Porque ha sido superada. Supuestamente. Vale, la tienda. ¿Cómo llego allí, loco? Me han dado. ¿En serio me ha dado? ¿Esa bola me ha dado? ¿En serio? Pero no llego allí. Vale. Qué pena que esa bola me diera. Qué falso, coño. Triga común. Familiar que te sigue lentamente y ataca a los enemigos. Una llave. Vale, me piro. No me gusta nada, tío. Había algo allí, ¿no? Vale, thank you. Este cofre es con vida. Pero bueno, hay que abrirlo. Fiebre el corazón. Otro una pequeña posibilidad de no recibir daño al sufrir un impacto. 10%. Corrupto. Sufres una maldición. Me la llevo la maldición. ¿Qué es la maldición? Los enemigos pueden explotar al morir. Bueno. Mientras me mantenga lejos. No, porque la barra de combo está en uno. ¿Me han pegado otra vez? ¿En qué momento? ¿Me han pegado? No me suena que me hayan pegado, ¿eh? Sube muy lento la barra de combo, ¿no? Debería estar al menos en 1,2. Doñadísimos. Doñadísimos. ¿Esto me pide vida también? Ah, no. Increíble de multiplicador de año un 10%. Gracias. Un tesoro gratuito, hombre. Gracias. Vale, el boss. Tengo dos corazones. ¿Sigamos al boss la última vez? Ah, es verdad. El tonto este. Guardián del aire infestado. Ah, se me ha minimizado. Vale. Joder, que así me da eso. No le veo salir, ¿eh? O sea, no sé dónde va a salir. Ahí. Ah, vale. Vale. Buenos dodges estoy haciendo, ¿eh? Ah, mira, ahí. Vale. Se ve cuándo va a salir. ¿Dónde está? Ahí. Vale. Aquí morí, creo, ¿eh? Uf, buen dodge. Joder, lo que aguantas, ¿no? Cerdo. A la primera y sin que me toque. ¡Vamos! Ah, que no está grabando. No estaba grabando, tío. He cambiado de escena sin querer. No te creo. Me acabo de hacer el boss y no se ha grabado, tío. Es que cuando hago así, ¿vale? Cuando hago así, salgo de la pantalla, ¿entendéis? Salgo de la pantalla y hago clic en el OBS sin querer. Y me lo minimiza. ¿Ves? Hago así. Se me minimiza el juego porque le doy clic al OBS. Entonces, debería haber bordes, tío. Debería haber bordes. Vídeo. Pantalla completa. Es que no hay bordes, tío. No hay bordes. Joder. Me he hecho todo el combate con el boss y no lo habéis visto. Me lo he hecho entero y no me ha tocado, tío. ¿Qué hago? ¿Dejo de grabar? Bueno, seguiré para adelante, ¿no? Joder, tío. Cuando no es el audio, es el vídeo. Ay, qué mal me siento. Qué vergüenza con vosotros, tío. De verdad. Qué vergüenza, de verdad, macho. Qué rabia. Y claro, no me di cuenta porque estaba focus, tío, con el boss. Secreto descubierto. Metro. ¿Qué pasa, amigo? ¿Hay alguna mejora? Déjame echar un vistazo. ¿Tengo mejoras? ¿Dónde lo puedo ver? Secreto descubierto. ¿Puedo mejorar algo más? Vale. Bueno. Lo siento, de verdad. Al menos solo ha sido eso, ¿no? Solo ha sido el combate con el boss, creo. Ateneo árido. ¿Por qué tengo una vida? No me digas que he mejorado con mi vida. ¿He mejorado los objetos con mi vida? ¿Y no me lo han dicho? ¿Me lo han dicho en algún momento? No te puedo creer que he mejorado los objetos con mi vida, tío. Creo que sí, ¿eh? Dios, qué fuertes son los enemigos, ¿no? Me está faltando daño aquí. Una llave. Floración lunar. Me está faltando daño, creo, ¿eh? Bueno, si me pegan me muero, creo, ¿eh? ¿Verdad? Porque solo tengo un corazón. Vale, estos bichos, ¿qué hacen? ¿Vale? Multiplicador, 5%. He mejorado el objeto con mi vida, tío. No me gusta eso. Pero no vi que se podía... O sea, no me lo especificaron por ningún lado. De hecho, por eso me extrañó que me dejase mejorar. Coño. O sea, me extrañó un montón que me dejase mejorar porque yo no veía que tuviera mejoras gratuitas. Bueno, he mejorado un montón, ¿eh? 31 células, cuidado. Este piso es jodido, ¿eh? Este piso es jodido. Qué fail tan grande lo del boss, tío. Ey, ¿qué pasa, amigo? Pequeña limaña, tráeme más llaves. Espadón, ídolo de la madre, globo flotante, sala brillante. Lo he desbloqueado todo. ¿Y qué es todo esto? Mostrar todo. ¿Lo he desbloqueado todo? ¿Y estas cosas qué son? Botarma. ¡Ah! Las armas, claro. Ídolo. 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 Ídolo de la madre, floración lunar, sala brillante. ¿Qué es todo esto, tío? Si has desbloqueado ya puede aparecer en la torre. La botarma. Ah, objetos, ¿no? Objetos para desbloquear. ¿Tú qué eres? Tengo que hablar con gente, ¿no? Hola. Oh, ¿esos son nuevos planos? Genial. Medidor de... Vale. Reciclaje. Te permite convertir reliquias y objetos en almas al dispararles. Antorcha. Eso está hecho ya. Antorcha de alma. Chimenea. Sala del observatorio. Una estancia que rebosa energía celestial. Sala del desafío. ¿Estás preparado para enfrentar el reto? Bueno. ¿Desbloqueosa las nuevas? Bancos, faroles, bancos. Creo que debería pillar esto, ¿eh? ¿Ves eso? El árbol dormido está... ¿Está floreciendo? No sé... Ah, el árbol dormido está... ¿Está floreciendo? No sé lo que estás haciendo, pero sea lo que sea, sigue con ello. Podría pedirte que le echaras un vistazo al árbol de vez en cuando. Incluso te recompensaré cada vez que una flor florezca. Las recompensas pueden ser un poco aleatorias en este lugar, pero estoy seguro de que les darás un buen uso. Mejora completamente una de las reliquias en el herrero. ¿Y cómo desbloqueo esto? ¿Ya está desbloqueado? Morador del bosque. Ah, vale. Son logros, ¿no? Mejora completamente una de las reliquias en el herrero. O sea, al haberla mejora entera, se desbloqueó esto. Morador del bosque. Supera la arboleda vigilante. Supera la arboleda vigilante sin ser golpeado. Supera las chimeneas fúngicas. Recompensas... Ah, vale, vale, vale. Espérate. Recompensas. Martillo de herrero. Igual es un objeto. Muñeca bonita. Trirragnarok. Amigo hongo. Ah, qué guapo, tío. A ver. Mira, muchachos, otra flor. No son maravillosas. Y para ti, un regalo. ¡Coño! Llévasela al encarcelado. Vale. Trirragnarok. Ah, vale. Las llaves que le damos al tipo ese, ¿no? A ver. El encarcelado. Para ser alguien tan pequeño, te mueves muy despacio. Es exasperante. Claro que cogimos un montón de llaves, tío. Trirragnarok. Quiero esto. Suena muy potente esto, eh. Suena súper potente. Vale. Y luego quiero desbloquear una sala nueva también. A ver. ¿Era aquí? Sí, ¿no? Observatorio. Desafío. Vale, una sala de desafío. El árbol lo vas... Ah, lo vas llenando. Miren. Eso es allá arriba. Lo que pasa es que allá arriba, chicos, ¿cómo se sube? Igual por aquí, ¿no? ¿Veis? Hay algo allí. Un arma, parece. No puedo ver bien qué es. Y no sé cómo llegar. Hay que ver las escaleras. Vale, pues lo dejamos por aquí, ¿no? Bastante guay la run. Siento mucho lo del boss. De verdad, lo siento un montón. Es que, de verdad, el ratón se sale de la pantalla cuando vas por una esquina, ¿sabes? Y claro, estoy disparando. Salgo a la pantalla, hago clic. ¿Veis? Se va la imagen. Y claro, le di además a cambiar escena sin querer. Qué rabia, tío. Bueno, lo siento, chicos. Pero estaba espectacular, ¿vale? Y no sabía lo de que perdía vida con el herrero. Eso no lo sabía. Si no hubiésemos podido avanzar más en la fase esa de hielo. Pero bueno, se va aprendiendo. Vamos aprendiendo. Y hemos desbloqueado más cositas. Estoy contento. Nos vemos. Chao. 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 Chao.